Te lo dice la noche Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un cariño que suena, va tocando ganas Regresa un soldado, nos irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Hay un joven joven, hay un viejo viejo Hay un joven viejo, hay un viejo joven Blanca las palomas, muérale con paz Pidiéndole al cielo, que traigan la paz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad En esta navidad, les deseamos muchas felicidades Que la dicha y el amor reine siempre en sus corazones Te lo dice En la noche Junto a la mesa sentados ya, los cinco niños Papá y mamá Un bien de mente van a esperar Al niño santo que nacerá Que será el turrón Hay un corazón, nada que tomar Ocho para amar, una sonrisa para empezar Porque es muy pobre la navidad Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! ¡Qué feliz navidad! Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! Con la mesa sentados ya, los cinco niños Papá y mamá Humildemente van a esperar Al niño santo que nacerá Y si no hay amor, hay una ilusión Solo una canción para regalar Con la sonrisa para empezar Porque es muy pobre la navidad Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! Navidad de los pobres ¡Qué felicidad! Navidad de los pobres Quiero que le digas Paz y amor A todos los niños del mundo Se lo dice la noche ¡Qué feliz navidad! 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 Música Campanas sobre campanas y sobre campanas una Asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles buscan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles buscan que nuevas me traes Caminando a medianoche, donde caminas pastor Te llevo a un niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles buscan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles buscan que nuevas me traes Música Cuando los reyes vieron al niño, un portal se quita de Belén Se confirmó la tradición más bien, que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño, un portal se quita de Belén Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón buscita esta canción Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol Dios del cielo, bendice nuestras almas, que traes el amor Música Cuando los reyes vieron al niño, un portal se quita de Belén Eres la fuente, la luz resplandecente, Señor omnipotente, la gloria eres tú Música Y las caparas, toca la fiesta, busca Nacid, Dios el salvador Y las caparas, toca la fiesta, busca Nacid, Dios el salvador Música Dios del cielo, Señor del universo, que en la tierra nos muestre el camino Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía Música 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 La Virgen está alabando, y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando, y el romero floreciendo Música Música La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro, y el peine de plata fina Música Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Música Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer Música Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Música Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer Música 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 Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Música Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer Música 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 Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Paz y amor para los hombres de buena voluntad ¡Suscríbete al canal! Feliz Navidad, te lo dice la noche No quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, Ropopompón El camino que lleva a Belén En la noche Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y da sueño que todo es blanco alrededor No hay pernuche buena y mensajera De paz y de buen amor Oh, blanca navidad Lleva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca navidad La nostalgia vuelve a la ciudad Al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad Oh, blanca navidad Gloria cantan los querudes En los montes de Belén Bien lejos de Vallenvale Repiten una y otra vez Gloria A Dios en el cielo En el cielo En el cielo No Adiós en el cielo Adiós en el cielo Adiós en el cielo Adiós en el cielo